Muchos, muchos metros de altura y sobre todo que es un atractivo turístico de este lugar bastante, bastante bonito. Han pasado alrededor de casi 40 minutos desde que salimos del pueblito. Llegar hasta el punto más alto de lo que es la Reserva de la Biosfera del Triunfo. Reserva de la Biosfera del Triunfo ¿Qué tal Zabandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Así es amigos, el día de hoy estamos con un nuevo video para el canal. Estamos en una aventura totalmente nueva y en un destino bastante, bastante hermoso y sobre todo también nuevo para mí porque es la primera vez que estamos en este lugar. Amigos, nos encontramos en el Cristo Pescador. Este lugar es un atractivo turístico muy, muy bonito y sobre todo que tenía muchísimas ganas ya de conocer. En este lugar hay un monumento que se llama el Cristo Pescador. Este es un monumento que tiene muchos, muchos metros de altura y sobre todo que es un atractivo turístico de este lugar bastante, bastante bonito. Sobre todo amigos, que tiene una vista súper increíble. En este momento les voy a mostrar para que ustedes vean y se deleiten con esta hermosura que tenemos nosotros. ¡Gracias! 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 Amigos, como les decía, este monumento es el Cristo. Tiene una altura aproximada de 33 metros. Estamos aproximadamente a 240 metros sobre el nivel del mar, aparte de los 33 metros del Cristo y es una vista totalmente espectacular. Se puede entrar, se puede entrar al Cristo para ver, para tener una perspectiva totalmente diferente desde la parte de arriba. Así que vamos a esperar que los demás chicos salgan y ahorita subimos para apreciar la vista desde este lugar. Amigos, estamos en la parte superior del Cristo, estamos en la parte de la cabeza, como ustedes pueden ver aquí atrás están los ojos. Estamos a una altura de 33 metros de lo que es el monumento y estamos a casi 230, 240 metros sobre el nivel del mar. Entonces estamos a una altitud un poco más alta y la verdad que la sensación de este lugar se siente bastante, se siente bastante la adrenalina porque se mueve, todo se mueve. Aparte hay avispas que están haciendo quinidos, pero está muy cool, la verdad está muy bonito, vale muchísimo la pena. Estamos en el Cristo Pescador de la Concordia, así que la bandita de Tuxtla vengan, visiten este lugar y sobre todo llévense una imagen preciosa de este lugar. Amigos, hemos terminado nuestra estancia en este lugar que es el Cristo Pescador. Es un destino súper, súper bonito, bastante recomendado, así que ya saben, gente que venga de otro lado, gente que también es de aquí de Tuxtla, que es de Chiapas, vengan a visitar el Cristo Pescador aquí en la Concordia. Súper recomendado, de verdad, recomendaciones, traer buen calzado, traer agua, venir bien desayunados, bien comidos para que disfruten de este lugar y sobre todo traer bastante tiempo de sobra para poder apreciar la vista tan increíble que tenemos en lo que es el Cristo Pescador. Así que amigos, ahorita nos vamos a dirigir otra vez a la unidad para que posteriormente vayamos a lo que es la Reserva El Triunfo. Así que amigos, nos vemos en un momento más, pero les dejamos este hermoso paisaje. Puedan distinguir cómo se evalúa el café y tengan ustedes toda la experiencia de cómo en un catador hace prácticamente la evaluación. Estas dos se me hicieron súper fuertes, así como súper agres, fuertes. Y las, estas tres, mucho más leves. ¿Sí? No sé si fue porque me estoy dando. Sí, sí, sí. Sí, y ya. Listo. Ya. Si ya lo rompí, si ya lo rompí. Ya no. Ya no puedes volver a romper. Aquí. Nos acercamos. Ajá. Acérquense. O sea, yo puedo hacer el chico. Oiga, acérquense. Acérquense a la taza. Exacto. Amigos, después de haber visto la cata de café y ver cómo se prepara y sobre todo cómo es un profesional en el ámbito de lo que es el café, ya supimos que todo el tiempo hemos consumido el café totalmente diferente de una manera errónea. Y pues ya después de ese rato viajamos alrededor creo que casi como 40 minutos. Nos dormimos todo el camino porque de verdad que el camino de terracería está bastante complicado. Al final llegamos al punto en el cual tenemos que dejar la unidad y empezar a caminar. Y estamos ahorita en la casa de la familia Flores Ramos, Flores Velasco, y que nos dieron la oportunidad de pasar aquí al baño, descansar un ratito. Y el día de hoy Jimena está cumpliendo cuatro añotes. Hola Jimena, ¿cómo estás? Bien, ¿contenta con tu cumpleaños? Vean amigos, Jimena nos invitó un ratito aquí. No nos podemos quedar al pastel, pero pues ya hicimos acto de presencia un ratito. Así que amigos, ya vamos a empezar a caminar porque pues ya todo el equipo está del otro lado y están analizando las cosas. Así que pues queda un buen rato de caminata y pues ya a prepararnos, ni modos. Y feliz cumpleaños Jimena, pásatela bonito. Ahí me guardas dulces de tu piñata, ¿sale? O ahora pues. Amigos, empezamos nuestro ascenso. Son las 3.48 de la tarde. No sé exactamente qué tiempo es de recorrido para llegar al campamento. Pero esperemos podamos hacer un buen tiempo, llevar un buen ritmo y sobre todo llegar con bien. Así que nos vamos a estar viendo en un momento más. Para mostrarles por dónde vamos. El día de hoy estamos en la reserva, la Biosfera del Triunfo. Es la primera vez que venimos a esta aventura y nuestras expectativas son muy altas. Así que venimos con toda la actitud. Venimos a buen ritmo y nos vemos en un ratito más. ¡Gracias! Amigos, han pasado alrededor de casi 40 minutos desde que salimos del pueblito. Amigos, estar en ese lugar. Estamos a una altura aproximadamente de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Y el aire está súper fuerte, súper rico. No está frío. La verdad no está frío. Está bastante fresco. No sé si se alcanza a escuchar. Yo creo que sí. Está bastante fuerte. Amigos, de verdad. Qué bonito, qué bonito es Chiapas. Qué bonito es descubrir las zonas turísticas de nuestro estado. Hay mucha gente que se va al extranjero, que quiere visitar otros países. Pero, amigos, en Chiapas hay muchísima biodiversidad, muchísimos centros turísticos, lugares por explorar, lugares por ir a conocer. Y la Reserva del Triunfo es, yo creo que, la mejor opción para que ustedes vengan. Eso sí, tiene un poquito de intensidad media. No es nada imposible. Todo muy bien, la verdad. Estamos, no sé a qué distancia del campamento al que vamos a llegar. Pero todo muy bien, todo muy bien. Vienen los demás. Hay algunos que vienen atrás. Nosotros ya van allá adelante. Pero todo súper bien. Y vean la vista que tenemos desde acá. Uf, amigos. Vean qué hermoso. Sé que unas tomas de drones estarían súper chidas acá. Para que ustedes pudieran apreciar mejor la perspectiva. Pero, por el hábitat de los animalitos de aquí. Los drones están prohibidos. Y las ráfagas de aire están bastante fuertes. Entonces, yo creo que sí. Si lo volamos, lo perdemos. Así que, pues, vamos a tener que mostrarles algunas tomas. Ya que estamos un poquito más arriba. Y, pues, a seguir disfrutando. Está cansado, pero bastante bonito. Así que, nos vemos en un rato más para ver por dónde vamos. Amigos, buenos días. Hoy es el día 2 de nuestro ascenso al Cerro Quetzal. Y a la parte que es como que la parte más difícil. Que es el Espinazo del Diablo. Que es una especie de como de cordillera. Bastante, digamos que difícil para poder llegar. Pero, ya un grupo salió. Nosotros somos el grupo número 2. Llevamos alrededor de menos de 10 minutos que empezamos. Y sí, está un poco, está bastante empinado. Tiene rato que no hacíamos deporte. Pero, el día de hoy vamos a ver hasta dónde llegamos. Y nuestra meta va a ser llegar hasta el punto más alto de lo que es la reserva, la biosfera del triunfo. El clima está bastante agradable. Está bastante fresco, pero, eso sí, no deja de hacer frío. Tenemos aquí la sudadera. Tenemos la mochila. En la cual tenemos el agua. Y algunas otras golosinas para el camino. Ya los demás chicos van en la parte de allá. Y vean, amigos, cómo es. Todo el suelo de acá está lleno. Lleno de hojas. Se ve muy, muy bonito. Y aquí vamos, aquí vamos. Les vamos a mostrar en un momento más. Les voy a ir mostrando por partes. Conforme vayamos avanzando. Ya no les pude grabar la hora de llegada. Porque sí se nos oscureció bastante. Y la pila de la cámara se apagó. Así que ya no se los puedo mostrar. Pero, hoy es el día 2. Hoy tenemos que llegar al punto más alto. Para tener una vista totalmente diferente. De lo que es este lugar. Así que, amigos, nos vemos en un ratito más. Amigos, y para aquellos que se preguntan. ¿Cómo es posible que hacemos estas aventuras? Déjenme decirles que siempre viajamos con los mejores. Con la mejor agencia, ya saben. Mokaya Travel. Es los mejores eventos. 15 años, bodas, bautizos. De todo. Amigos, recuerden que en la página de Facebook que está apareciendo aquí. Ahí está todo el itinerario. Las fechas siguientes para las siguientes aventuras. Así que si ustedes quieren formar parte de esta aventura. Ya sea aquí. El Arco del Tiempo. El Tacaná. La Ruta del Paraíso. Vayan a la página de Facebook. La página de Instagram. Para que ustedes chequen todo el itinerario que hay. Las próximas salidas. Los próximos viajes. Ya saben. Siempre con los mejores. Con Mokaya Travel. Y aquí seguimos, amigos. Ya seguimos avanzando. Ya hicieron la foto. En una parte muy bonita. De lo que es este lugar. La niebla está. Se ve súper, súper bien. Ahí alcanzan a apreciar. Vean la niebla. Cómo se aprecia. Aquí viene nuestro guía, Don Lorenzo. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien, verdad, Don Lorenzo? Todo chingón. Qué bonito es estar en este lugar, amigos. Así que llevamos buen ritmo. Llevamos buen ritmo. Vamos bien. El chiste no es llegar rápido. El chiste es llegar. Tarde, pero llegar. Eso es lo importante. Estar duro. Ya seguimos avanzando, amigos. Amigos, de nuevo reportamos. Ya estamos a una altura aproximadamente de 2150 metros. Llevamos caminando, subiendo alrededor de casi 40, 45 minutos. Pues traemos buen ritmo. Cansado un poco, sí. Porque tenemos que pegar la mochila, pero todo muy bien. Y déjenme decir que cada vez que vamos subiendo hay mucho más neblina. Y se empieza a despejar un poquito más el cenero. Y se ve increíble. Miren. Bueno, amigos, qué bonito está este lugar. Vean cómo está el suelo lleno de hojas. Y sobre todo vean este árbol tan increíble. Que está enorme. Creo que no se ve ni siquiera el final. Y estamos aquí. Son los chicos. Vamos muy bien. Y vean qué hermoso lugar. Amigos, ya llevamos bastante rato caminando. Esta es una parte muy, muy empinada, difícil. De verdad que sí se siente el cansancio. Pero vale muchísimo la pena venir a ese lugar. Como consejo, yo creo que hay que hacer un poco de deporte antes de venir. Quizás un mes antes o menos. Traer mucho revelante porque sí hay muchos zancudos. Pero, amigos, ya estamos más, un poco más de la mitad. Un poco más de la mitad del camino. Yo creo que quizás en media hora, 40 minutos, ya estamos llegando a la parte del mirador. Para posteriormente llegar a Cumbre, que es el punto más alto. Ahí vienen los demás chicos. Y venimos muy bien. Nos falta un poco más de recorrido. Un poco más de recorrido. Amigos, otra vez estamos de regreso. De verdad que la sensación que se siente en este lugar, el aire, la frescura de esta parte de la montaña está increíble. Tienen que vivir la experiencia, de verdad. De verdad, ustedes tienen que vivir la experiencia para que entiendan la sensación que se siente en este lugar. Yo les puedo explicar que es increíble, que es hermoso, que la frescura del bosque está increíble. Está muy, muy bonito. Pero, mejor ustedes vengan, vivan la experiencia. No se van a arrepentir. Al contrario, van a tener una perspectiva muy, muy bonita de este lugar. Van a ir con energías renovadas. Van a respirar aire 100% puro. Y ya saben que para que ustedes puedan venir a este destino o a otros, por ejemplo, Largo del Tiempo, Atacaná, Hotel Paraíso y otros destinos que están ahí en puerta, aquí está la página de Facebook de Mokaya Travel. Vayan al link de la descripción, ahí está el Facebook, el Instagram y también el número de contacto para que ustedes puedan agendar su próxima visita, ya sea aquí a la Reserva del Triunfo o a los diferentes destinos que Mokaya Travel te ofrece. De verdad, amigos, tienen que venir, tienen que disfrutar, tienen que, esta experiencia es increíble. Así que se los voy a dejar aquí en la descripción, ahí está apareciendo el Facebook, para que ustedes los contacten y sean partícipes de la siguiente aventura. Y qué mejor que con los mejores, Mokaya Travel. Amigos, y después de casi, quizás, hora, 20 minutos de caminata, estamos a una altitud de casi 2,600 metros sobre el nivel del mar y por fin hemos llegado al mirador. Vean, estos son los últimos pasos para poder llegar a este mirador. Vean. Está increíble, vean, está súper nubladísimo. Ojalá, ojalá se despeje, para que tengamos una vista totalmente diferente. Muchísima de allá, vean. Lo logramos, amigos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Amigos, al final hemos llegado a la parte del minador. Aquí estamos aproximadamente a unos 2.600, 700 metros de altura y la vista es increíble. Como les dije, vale muchísimo la pena venir a este lugar. Nosotros nos quedamos en esa parte del minador, pero se puede avanzar un poco más. Nosotros vamos a estar aquí para descansar y empezar el descenso y llegar a poner al acampamento. Pero amigos, de verdad, es increíble. Tienen que venir, tienen que vivir la experiencia. ¿Quieren hacer esto? Ahí está la página de Mucaya Travel para que vayan, agenden. Hay muchísimos destinos, ya sea aquí el Triunfo, el Arco del Tiempo, el Tacaná, el Paraíso y muchísimos otros destinos que se están aperturando a partir de este año que viene. Amigos, hemos llegado al final de este video. Llegamos a la cumbre. Cumplimos el reto de llegar hasta la parte más alta. Como siempre les digo, siempre disfruten de la naturaleza. Venir acá te cargas de muchas energías nuevas. Respiras aire, creo que hasta mil por ciento puro de lo que respiramos en la ciudad y vale muchísimo la pena. Así que amigos, ya saben, nos lo vamos a estar viendo quizás en un próximo video, quizás en un próximo viaje, ya se lo saben. Su amigo Gato Vlogs. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!